La actriz de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco, vivió el día más feliz de su vida al casarse en un establo con el jinete Carl Cook, foto tomada de Instagram. La actriz de la exitosa serie The Big Bang Theory, Kaley Cuoco, vivió un fin de semana muy emotivo al celebrar su boda tal y como ella lo había deseado, dentro de un establo y rodeada de sus animales favoritos. De acuerdo con T-13, la actriz que interpreta a Penny, en la exitosa serie, contrajo matrimonio con el jinete Carl Cook. La ceremonia se realizó en un establo en las cercanías de San Diego, California y se llevó a cabo ahí debido a la pasión que los enamorados sienten por los caballos. Cabe destacar que Cook es jinete profesional, mientras que Kaley Cuoco es aficionada a la equitación. Y como la pasión por los animales de los novios no se centra solo en los caballos, en la boda también hubo varios perros presentes. Esta es la segunda vez que Kaley Cuoco es matrimonio. Antes de irme a lo hizo con el tenista Ryan Sweeting, con quien duro cerca de dos años casada. Nel tema. ¡Suscríbete al canal!